¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Sandox Gamer y a un nuevo capítulo de Gritfall, en el que vamos a intentar que declaren culpable al científico loco este llamado Isaz Aziz, no sé, no me acuerdo cómo se llama. En fin, tenemos que hablar con un nauta para que testifique, vamos a ir yendo de camino poquito a poco y mientras os voy diciendo que si os gusta lo que hago y os gusta mi canal y como hago las cosas podéis apoyarme dejándome un like en el vídeo, suscribiéndoos al canal y compartiendo el vídeo en vuestras redes sociales, de esta forma cada vez llegaré a más gente y podremos compartir todos estos vídeos. En la descripción tenéis enlaces de afiliado a Humble Bundle y a Amazon, todo lo que compréis a través de estos enlaces, entráis, buscáis lo que queráis y lo compráis, no os va a costar un centimo más que si entraseis de forma normal a través de la web de Amazon, por ejemplo, pero a mí me estará ayudando mucho, ¿vale? También en la descripción tenéis mi Twitter, mi Twitch y el canal principal donde subo vídeo, todos los... Está cerrado Ah, vale, se están pegando, donde subo vídeo todos los jueves analizando algún videojuego También en la descripción Uy, hola chicos, ya estáis atacando, ¿eh? Bueno, pues... No me fastidies, ¿cuándo la han matado? Esto me ha pasado por estar a lo que no tenía que estar, perdonadme Nada, he perdido la oportunidad Que en la descripción tenéis eso, el enlace al canal principal donde subo vídeos todos los jueves Analizando algún videojuego y también... A lo largo de la semana voy subiendo vídeos comentando noticias así cortitos, ¿vale? Vale, pues guay Interrogo a los investigadores del laboratorio, también les van a dar pa'l pelo Espero que no me pase factura a no haber salvado a la tipa esta Porque vaya tela Vaya tela Vale, es ahí dentro, voy a saltar por aquí Es que analicen los polvos oscuros ¿Y ahí qué hay? Vale, eso es por fuera De momento Analicenme los polvos, por favor No sé si te veré aquí de nuevo ¿Por qué aún estás libre? Doctor Honor se aseguró de que me fui libre Necesitaba mi ayuda ¿Qué quieres? ¿Qué piensan los otros estudiantes de la doctora? La mayoría aún lo admiro mucho Ellos no observaron lo que estaba sucediendo en el labio Y para ellos el problema principal es politico Donde ellos entiendan los horros que suceden Vale Venga Venga Muy bien Muy bien Muy bien Pedirle que testifique ¿Por qué? ¿Estás preparada para testificar? Yo me gustaría decir no Tú me has dejado en la prisión Y sin el Dr. Honor Pero... No puedo parar Creo que solo por testificar Gracias Tu historia... Me voy a dejar de ti Lo que ella vio trabajando junto a la Silly Obviamente a sufrirla Ella va a hacer un excedente excelente Vale Y por aquí hay otro Creo Por aquí Hola Hombre, un viejo Hombre, el Dr. Honor ¿Qué quieres? Muy bien ¿Qué es tu rol y qué es tu investigación? Estoy en charge de los laboratorios de los gobernadores Mi principal... Me buscó por una manera de reducir la investigación Ahora que tenemos acceso a mi colega Silly Así que los asesorios que cometió mientras conduciendo su trabajo No... Él será jurado por eso Pero sería un... No, hostia ¿Qué piensas de Dr. Silly ahora que has aprendido cómo ha conducido su investigación? Bueno, obviamente el... Pero él sigue el gran científico que la Alianza ha encontrado... Parece bastante injusto para mí reducir su vida... Si lo entiendo correctamente... Tú serás uno de sus defensores Naturalmente No me da miedo No me da miedo Que ha hecho una terrible misión Y probablemente estaba actuando en nombre de nuestra novedad Contra Contra ¿De acuerdo? ¿Te acordaste de hablar en el examen? Tu influencia podría ser crucial Oh, pero ya intenté dar un comentario ¿Y su...? ¿De acuerdo? ¿Estás listo para defender a un hombre Que usa la tortura y la muerte? ¿De verdad? Porque creo que todo el trabajo de la ciencia Es obvio que no debería usar ese método Pero Asili nunca ha sido muy político. Así que estás diciendo que el único problema en este caso es político. Esencialmente, sí. La guerra que casi ha causado podría haber sido cariño para nuestro... Pero no nos mentirámosnos mismos. No hay lloros que serán... ¿Qué interés tienes en defender al Dr. Asili? Obviamente has tomado su lugar desde su arresto. Entiendo que lo admiresas mucho. Pero bajo su tutelación, no podías imponer... Bueno, ahora finalmente tienes la oportunidad de... No estás equivocada, pero yo creo que... Yo he agarrado mucha evidencia contra él. Yo podíais finalmente publicar mi investigación. Y me confundirte... Muy bien, te has convencido de mí. Ahora voy a testar... Es que es hora de turnar la página y dejar su... Gracias, doctor. Dr. Anur es un estudiante influyente. Su testimonio te convierte los judíos. Vale, a quien no tenemos es a la nauta. Reúnete con los supervivientes de Vixadir. ¿Y qué voy a hacer con ellos? Si no van a tener fuerza en el juicio. No me van a servir de mucho. Por no decir ninguna. Los supervivientes... Vale. Voy a ir a mi casita. Y viajo desde ahí. Porque así lo haré bastante más rápido. ¿Dónde está? Aquí. Espera, no. Es aquí. La puerta verde. Siempre la puerta verde. No sé para qué tengo que ir a... A este sitio. Ni idea. No sé. No sé. ¿Tienes los que nos liberaron? Ellos me dijeron lo que hiciste a ellos, Renayx. Yo he conseguido darles la cuidado que necesitan. Algunos malos se llevarán a la curación para curar. Pero ellos... Estoy feliz de ver que son mejor. Pero no te llegaste aquí por eso, ¿no? No. No, no. Me he llegado a pedir ayuda. El doctor tiene mucha ayuda entre los hombres. Si no tenemos testimonio de algunos de sus víctimas, tendrás nuestras palabras. Y el pecado del malo va a morir por culpa. May la tierra engolirlo. Puedes volver a Hikmet. Gracias, Tiana. Me agradezco por hacerle a estos pobres a la ciudad donde han sufrido mucho. Mi gente está fuerte y orgullosa. No estarán afraid de hablar frente a tus jueces por justicia. A ver, ¿dónde puedo ir? A donde el fiscal. Vale. Y Fisna me la han dejado. Es que además la han matado en el último puñetero segundo, justo antes del último espalazo. Qué mal, de verdad. En fin, la vida. La vida... ¿Era por aquí, no? Siempre doy la vuelta entera, eh. Siempre doy la vuelta entera, eh. A ver, los testimonios. No, no aparecerá en el trial. Los víctimas de los doctores fueron muriados. Esto es apagante. Yo... Los islanderos van a testificar en el trial. En realidad. Pero tened en cuenta que los islanderos... Bueno. Me conseguí convencer a los científicos en el laboratorio del gobierno. Excelente. Estas no son señores directos. Yo incluso tengo una testimonio de uno de los colegas de Dr. Asili. Perfecto. Eso lo convencerá a nuestros científicos. Afra, uno de los primeros estudiantes de Dr. Asili, ha decidido a testificar. Excelente. Esta mujer es muy... Vale. Un alchemist estudiamos el powder que encontramos en el laboratorio. Parece que es una especie de concentración. Parece que esta powder de menos que un poco de un pincel es suficiente para contaminarse. Hay suficiente para hacer una pequeña ciudad. Un asombroso pensamiento. Análisis... Muy bien. Pruebamos. 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 Vamos a poner a Aphra. ¡Ostras, qué creepy! ¡Ostras, qué creepy! ¡Esto va a ser chulo! ¡Sí, sí! ¡Troco, troco! ¡Troco, troco! ¡No! ¡No! ¡Todo bien! ¡Todo está bien! ¡Viendo la cara que has puesto, te voy a volver a dejar, ¿vale? ¡No sé a qué me la líes en algún momento! ¡Cart! Sí, que no me la va a liar, porque lo sé. Lo sé, que no me la va a liar. ¡Wait a second! A ver, sí lo tengo. Muy bien, pues... Ya tenemos esto hecho, así que ya nos vamos al ataque de San Mateus ya directamente. Por fin, vamos a seguir con la misión principal. ¿Quién tiene una misión? ¡Sí, ahora eres tú! Carante, ¿puedes ayudarme de más? ¿Dónde está? Debería preparar el ritual para la funeral de nuestra madre. Y creo que necesare tu ayuda. Pero tu hermana estará allí. Por supuesto... Para el ritual, sí, solo nos va a deber. Pero ¿viste conmigo? Por supuesto, estaría feliz de estar por tu lado. ¡Vamos! No sé qué hago aquí, pero me va a venir bien para terminar todas las estatuas, todas las hogueras. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¿Qué demonios, colega? No sé qué hago aquí. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué he salido aquí? No lo entiendo. No sé ni dónde estoy. ¡Qué demonios! No sé qué hago aquí. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Qué cojones! Creo que esta es la última hoguera, además. Descubre el origen de los ataques de las criaturas. En forma de corcillón de los campamentos que he encontrado. Creo que están todos, ¿no? Bueno, a ver. Sí. Están todos, 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 todos. Pero estoy haciendo esto aquí. Espera. Encuentro a los exploradores. Derrota a los Naive Maiden corruptos. Pero no he encontrado a los exploradores. ¿Por qué demonios se ha aparecido aquí? No lo entiendo. No lo entiendo. De verdad. No sé qué. No lo sé. No sé cómo he llegado aquí. Bueno, pues... Sigo. Ya está. Eh... Está bien. No he encontrado a los exploradores, pero aquí estoy. Eh... Naive Maiden corruptos. ¿Dónde estáis? Estoy flipando mucho, ¿eh? Pero bueno, voy a descubrir el mapa. A ver a dónde me lleva esto. Seguramente a los exploradores. Y tenga que volver para atrás. Pero bueno... No sé. Es raro, ¿no? Lo que ha pasado aquí. ¿Verdad? Es como... Mira. Es como un... Como un... Un bug. O algo así, ¿no? Cárcel minera. Está cerrado aquí. No puedo pasar de aquí. Es que claro, primero tengo que encontrar a... Descubrir el origen de los atacas de las criaturas y derrotar a los Nadaig Meneimen. Pero no encontrar a los exploradores. Ha pasado algo muy raro aquí. No lo entiendo. No lo entiendo. Pero muy raro ha pasado algo aquí, ¿eh? Da igual me salen ahora. No lo sé. Todo puede ser. Pero es raro. Es muy raro. ¿Veis? No hay bichos. No... No. No. No hay bichos. Entonces es muy raro. ¿Qué es esto? Una caja. Uy, estilete de agrimidor. Uy, este es bueno. Agilidad 5. Ya te digo. Este es muy bueno. Y ahora por aquí no puedo subir, claro. Vale, vamos a... Vamos a... Vamos. Vamos a hacer las cosas. Voy a contarle al pavo este... Lo del mapa. Voy a ir al herrero a ponerle ese estilete. Cositas buenas para tener una mejor arma. Y... Y bueno. Y luego... Y luego miramos a ver. Lo primero. El señor de Cursillon. De Cursillon. De Cursillon. De Cursillon. Señor de Cursillon. El señor de Cursillon. ¿Dónde está el señor de Cursillon? A ver. Señor de Cursillon. ¿Dónde está usted? Planta superior. Vale. Espera. Esto era... No sé si era por aquí. Creo que era... Por aquí. Eso es. Señor de Cursillon. He hecho una de las que me pidió. Señor de Cursillon. Hola señor de Cursillon. Quiero hablar contigo. Una cosa. Señor de Cursillon. Qué triste día, mi joven estudiante. La misión que me has entrustado, me ha hecho gran progreso. Muy bien. Podemos ver. Oh. Esto es maravilloso. Gracias a vosotros. Nuestros mercantes y exploradores serán... Los principios seguramente serán muy agradecidos por esto. ¿Se lo han mandado 500 de experiencia? Se lo han mandado 500 de experiencia. He encontrado algunas notas que fueron perdidas por el profesor Serafet. En investigar a este tipo. De verdad. Sin embargo, no tenemos... Oh, pobre hombre. Me aseguro que comparta el trabajo. Esta investigación es fascinante. Pero algunas piezas están perdidas. Tengan un cuidado para ellas, ¿no? ¿Se lo puede? ¿Se lo han mandado? Me alegro de verte de nuevo. Vamos. Que me den 500 de experiencia por una misión que te cuesta terminarla todo el maldito juego. Tiene tela, ¿eh? Tiene tela. O sea, es que con 2000... Es un cachito así de barra de experiencia. Y me mando 500. Es como nada. Que no los pintan. ¿Para qué? En fin. En fin, Serafet. Vamos a mejorar ese estilete que he mandado tan guapo y tan bonito. A ver, ¿dónde está el herrero? De Botonmayor. El herrero de Botonmayor. Creo que ese nombre lo he leído. No lo sé. Hello, voy. Fabricar. Estilete de esgrimidor. No, con el arma B. Claro que sí. A ver. Más 30 armadura. No, a este le voy a meter. 60. Y 60. Vamos. Ah, 40. No, y 60. Eso es. Y ahora... Yo también espero eso. El estoque de Marques. Ah, solo le sube más 25. No pasa nada. Son 25 de daño. Esta la tengo puesta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo ese espadón de acero puesto? Por amor de Dios. ¿Qué? Así que me estaba costando tanto matar últimamente. ¿Cuánto tiempo llevo con eso? Así me estaba costando tanto matar a los bichos. Se me ha cambiado. No, pero llevaba esta. Y ahora llevo esta. A ver. Espadón de difunto. De rey difunto. Llevaba esa. Esta no la había visto. Pero también... También tiene tela. Es muy parecida a la del difunto rey. Pero esta mola mucho. La espada de Bimbar. Vamos. Vale, a ver. Estábamos. Es que no me encuentro, ¿eh? Encuentro a los exploradores de San Mateus. Vale. Primero tengo que encontrar a los exploradores. Y luego ya... Ir a matar a los bichos. Pues... Porque... Porque... Porque si no encuentro a los exploradores, no me salen los bichos. Entonces, pues... Pues es lo que hay. Porque la otra ya la he acabado, ¿no? La otra misión. No, no la he acabado. No la he hecho siquiera. Pero que... A ver. Vamos por pasos. Es que me salen secundarias como si no costas, ¿eh? Pedraz. Los bosques rojos. Venga, ahora sí, ¿no? Vale. Ahora vamos a enterrar a tu madre. Señora. Anda. Asir. Siempre con tus nuevos amigos. ¿Qué quieres? Yo solo estoy aquí para acompañar... Yo vine a dar a la madre de la tierra. Lo sé. En el ritual. Y Célt. Me gusta también. No. Preparar los lugares es el rol de la Donaga. No. No. Pues nos toca. ¿Dónde tenemos que ir? ¿Qué? Ah, vale. Aquí. Ve al túmulo con sierra, vale. Esto es la primera. Por ahí arriba. ¿Verdad? Sí. Y estas piedras tan raras. ¿Para qué leches las harán? Eso no lo han explicado. ¿Para qué son las piedras? Los piedras. No. 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 Y no. 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 No, pero vamos. ¿Ahora también? No, pero vamos. ¡Ah! ¡Me encanta esta espada! ¡Uy! ¡Qué bonita! ¡Es preciorísima! ¡Zorro! Ya estamos, casi. Estamos llegando, ¿sí? Estamos llegando a Vazrigan. Por aquí no me dejas, ¿no? Vale, pero tengo que dar la vuelta, porque por aquí no me dejas huir. No me dejas huir. ¡Pra, pra, pra, pra! Muy bien. Ah, mira, ahí es. Al principio del juego vine aquí y me costó matar a uno. ¡Horror y furor! ¡Pero, por aquí! ¡Pero, por aquí! ¡La velocidad está llegada! ¡Pero, por aquí! ¡Pero, por aquí! ¡Muy bien! ¡Pero, por aquí! En este caso, no tenemos la opción de destruir sus nests. Si no, van a volver. Tú eres Rike. Tengo una trampa de daño elemental. Tengo una trampa de daño elemental. Muy bien. ¿Y la trampa? Aquí. Vale, me la gané. Vale, me la gané. Me la gané. Plank. Muy bien. Pues sí, estuve aquí. Y nada, me fui muy fuerte porque no... Aparte de que no se abría la puerta, me estaba costando horrores matar a los bichos. Así que me fui. Pero nada, muy al principio. En el capítulo 7-8, yo creo que ya vine por aquí. Igual alguno más, ¿no? Pero vamos. No habéis entendido. Llevo 40 y muchos, ¿eh? Esto parece que no se termina nunca. Madre mía, es un juego larguisísimo. Pero larguisísimo. Pero larguisísimo. Dejame darle, déjame darle, déjame darle, déjame darle. ¡No! ¡Demonios! Estáis todo el día igual quitándome a los bichos. Los bichos no más viajarán la paz de nuestra reina. Todo lo que tenemos que hacer ahora es cuidar esta ceremonia. Ok. Pues vamos allá. Vale. 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 Aquí no puedo hacerlo, claro. ¿Verdad? Ahí es donde irá tu madre. Con artesanía uno no creo que pueda hacer esto. Así que necesitamos para empezar una fogata. Bueno, tenemos si no, vamos ahí. Le compramos los incensiarios esos. Y después en alguna fogata miramos a ver de hacer... Lo diré de hacer el ungüento o la poción esta. Y ahora ya es todo recto, creo recordar. No creo que me encuentre con más bichos ahora. Bueno. Y los ingredientes seguro que los tengo, así que... No creo que me cueste demasiado. ¡Ah! ¡Venga, va! ¡Vean tres! ¡Dejadme volar! ¡Dejadme ir recto! ¡No me dejan hacer nada! ¡Ah! No me dejan acortar nada. ¡Ay, Dios mío! ¡Ya llego, chicos! ¡Ya estoy aquí! A ver... Incensiario... Incensi... 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 eso... lo que echa humo... ¡Ja! Sí, quiero comerciar. Y... ¿Ves algo que te gustaría hacer? Eh... Incensiario... O... Vamos a hacerle un poco rico ¿Por qué no? Turbante de seda bordado Uy, este también lo tengo que vender Ah, mira, constitución 2 Me lo podía poner Las togas de tier no las necesito, ¿no? Tengo la túnica de explorador Y estas pesan más Muy bien No me va a quitar estos pantalones, vamos Ni loco Ni loco Tenemos todo lo que necesitamos ¿Qué? ¿Todo lo que necesitamos? ¿En serio? ¿Ya tengo la loción? Aquí estamos Es en este altar que vamos a... Tenemos que colocar un sensor donde su cabeza estará Y luego, tú has hecho todo lo que pudiste para ayudarme Y tu presencia por mi lado significa mucho a mí Esto es como nuestro ritual de... Sí Colocar los incensiarios Incensiario Usar poción Ok Ok Igual tengo una segunda oportunidad No sé lo que me parece que perder a alguien que es adorado a ti Nosotros deberíamos ir ahora Karans ¿Tienes algo? ¿Por qué tú y tu hermana y tu hermana y ella son tan distintas? ¿Por qué tú y tu hermana son tan diferentes? Si estás hablando de diferencias físicas Están relacionadas cuando éramos pequeños Nosotros nos están perfectos identitas ¿Qué tipo de hijo eres? Es que supongo que era muy curiosa y artillery Y no lo que has cambiado ¿No es de la misma curiosidad? A la primera, tal vez Pero, el más que te conocí, ¿y lo que otra cosa? ¿Qué quieres hacer ahora? A más de las siguientes próximas Yo lo haré más probablemente, pero no ahora. Estoy muy feliz de poder disfrutar de tu presencia. Gracias por tu gentilidad, Sonal. ¿Algo más? Nunca he tenido una idea de que me hubiera sido un padre de nuestro clan, pero... ¿Qué ha sucedido a él? Él fue matado mientras intentó escapar. Mi madre nunca se recuperó de ello. ¿Algo más? Te voy a dejar. Nos vemos tarde. No quiere nada conmigo. Creo que ya hemos terminado. Vamos al ataque de San Mateus. Tenemos que ir a una hoguerita. A ver qué nos pilla más cerca. Igual nos da ir para arriba o para abajo. Así que... Vamos a ir para arriba, que hace mucho que no lo vemos. Muy bien. No, no, no. No sé. No sé. Algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo muy mal. Es que no sabemos ligar. No sabemos ligar. No sabemos ligar. Claro, nos viene una... Estamos intentando ligar con una que no sabemos cómo lo hacen y no nos sale bien. Tenía que haberle dicho que iba a aprender yo también mucho de ella. Era mi primer pensamiento, pero le he tenido que decir lo de abajo. No. No. Muy mal. Muy mal. Hemos vuelto a perder la oportunidad. De todas formas, esto de las conversaciones en los juegos de rol, que pulsas y dice una cosa completamente diferente, también tiene su aquel. Peruino. Vamos a cortar. Encuentra a los exploradores. Venga, vamos allá. Y esto ya lo vamos a dejar. La... La misión esta principal la vamos a dejar ya para el siguiente capítulo de... Grifal. Espero que os haya gustado este capítulo y... Parece que no puedo dejar mi nombre. Y todavía... No es como los otros. Es como si estuviera... Seek. ¿Es posible? No creo que así. O al menos nunca he escuchado historias sobre esto. Eh... Mi Twitch, donde de vez en cuando hago directos. Y el canal principal de Sandos Gamer, donde los jueves subo análisis y el resto de la semana voy subiendo videos cortitos. Sin fecha ni hora fija. Comentando noticias y dando mi opinión acerca de ellas, cosas que me llaman la atención. ¿Vale? Dándome opiniones en particular. Eh... Nada más. Hemos terminado este capítulo y... Espero que os haya gustado y ha sido un placer teneros aquí. Eh... Os espero en el siguiente. Sed buenos. Nos vemos, gente. Nos vemos, gente. Nos vemos, gente. Nos vemos, gente. Nos vemos, gente.